¿Por qué Fundación Telefónica debería invitarme a hablar sobre reinvención profesional? marcado por el Consejo. ¡Imposible! No creo que lleguemos a alcanzar el vida positivo para este cuarto. ¡Uy! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué me está pasando? ¿Qué me está pasando? ¿Qué es esto que me sale de dentro? ¡Hola! ¡Me han reinventado! En realidad, las empresas no existen. Lo que existen son las personas y las conversaciones entre personas. ¿Hablamos?